El Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura de la Nación abren la convocatoria de Fomento a la Música 2023. A través de un presupuesto común que alcanza los 200 millones de pesos, la edición 2023 tendrá dos etapas. La primera de 100 millones de pesos pondrá a disposición 700 apoyos distribuidos federalmente para realizar giras, conciertos, audiovisuales, grabaciones y publicaciones de fonogramas. Inscripción del 28 de abril al 12 de mayo. Participan grupos y solistas de todas las provincias que estén inscritos en el registro único del INAMU previo a la convocatoria.